A guardar, a guardar cada cosa en su lugar Amigas y amiguitos les vamos a contar Que ha terminado el juego, ha sido divertido Ahora toca guardar A guardar, a guardar cada cosa en su lugar Sin tirar, sin romper, que mañana hay que volver A jugar, a guardar cada cosa en su lugar Sin tirar, sin romper, que mañana hay que volver A todos los juguetes les vamos a avisar Por mucho que se quejen, se escondan o se alejen Los vamos a encontrar A guardar, a guardar cada cosa en su lugar Sin tirar, sin romper, que mañana hay que volver A jugar, a guardar cada cosa en su lugar Sin tirar, sin romper, que mañana hay que volver Si alguno queda afuera lo vamos a encontrar Y con mucho cuidado lo llevo de la mano Y lo vamos a guardar A guardar, a guardar cada cosa en su lugar Sin tirar, sin romper, que mañana hay que volver A jugar, a jugar, a guardar cada cosa en su lugar Sin tirar, sin romper, que mañana hay que volver Amigas y amiguitos les vamos a contar Que ha terminado el juego, ha sido divertido Ahora toca guardar, a guardar cada cosa en su lugar Sin tirar, sin romper, que mañana hay que volver A jugar, a guardar cada cosa en su lugar Sin tirar, sin romper, que mañana hay que volver Cuando estoy solo y quiero jugar Llamo al leoncito mi amigo especial El leoncito alado es un ser genial Al mover sus alas él puede volar Vuela por los cielos muy cerca del sol Mira desde arriba hacia donde estoy Si tienes un amigo tan fiel como el león Quierelo y cuídalo con tu corazón Cuando estoy solo y quiero jugar Llamo al leoncito mi amigo especial El leoncito alado es un ser genial Al mover sus alas él puede volar Vuela por los cielos muy cerca del sol Mira desde arriba hacia donde estoy Si tienes un amigo tan fiel como el león Quierelo y cuídalo con tu corazón La vaca Al homeless La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza Y hace mu- y hace mu- y hace mu- La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola tiene una cabeza ¿Y cómo hace? La vaca Lola tiene una cabeza y tiene una cola La vaca Lola tiene una cabeza y hace Mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu Y hace mu, y hace mu